Soy Jesús Guzmán, desde Venezuela. Investiga gracias por ver nuestro contenido y gracias también por suscribirse a nuestro canal. Eso es un clic para usted, pero para nosotros es la posibilidad de seguir creciendo e informar a más personas en todo el mundo. Información de último momento. Que compartir con ustedes si es que la líder opositora venezolana María Corina Machado ha hecho un llamado a las Fuerzas Armadas de su país para que se sumen a las demandas de la población que exige la transición hacia la democracia. Luego de haber ganado las elecciones, aseguran ellos con más el 60% de los votos y haber cometido Nicolás Maduro un fraude electoral sin precedentes en Latinoamérica, Venezuela y el mundo entero. Saben que las elecciones del pasado 28 de julio nuestra victoria fue abrumadora. Dice un comunicado que ha sido publicada por María Corina Machado en sus redes sociales desde el más humilde ciudadano, testigo miembro de mesa oficial de la Fuerza Armada, policía hasta los organismos internacionales y gobierno. Lo saben con las actas en la mano. El planeta ha visto y reconocido el triunfo de las fuerzas democráticas. Dice esta carta que estamos leyendo íntegramente. Hemos hecho nuestra parte, hemos realizado la más formidable movilización cívica para que la victoria electoral fuese incuestionable. Es un triunfo obtenido con enorme energía y firmeza y lo hemos hecho en paz. Obtuvimos el 67% de los votos mientras Nicolás Maduro logró el 30%. Esa es la expresión de la voluntad popular. Ganamos en todos los estados del país y en la totalidad de los municipios. De esta realidad son testigos. Todos los ciudadanos, incluidos los miembros del Plan República, sin embargo, Maduro se niega a reconocer que fue derrotado por el país entero y ante la legítima protesta ha lanzado una brutal ofensiva contra dirigentes democráticos, testigos miembros de mesa y hasta en contra del ciudadano común con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad y al mismo tiempo pretender a Rink Are, a los vencedores. Hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias. Con esta masiva violación de derechos humanos, el alto mando se línea con Maduro y sus vidas intereses. Mientras ustedes están representados por ese pueblo que salió a votar por sus compañeros de la Fuerza Armada Nacional, por sus familiares y amigos, cuya voluntad quedó expresada el 28 de julio. Y ustedes conocen, estamos conscientes de que todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional está presente la decisión de no reprimir a los ciudadanos que en forma pacífica reclaman sus derechos y su victoria. Los venezolanos no somos enemigos de afán con esa disposición. Los llamamos a impedir las acciones de grupos organizados por la cúpula madurita, una combinación de escuadrones militares y policiales y grupos armados al margen del Estado, que golpean, torturan y también asesinan al amparo del poder maligno. Que representan ustedes pueden y deben parar esas acciones de inmediato. Les surgimos a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y respetar y hacer respetar los resultados de las elecciones. El 28 de julio, Maduro ha dado un golpe de Estado que contraía todo el orden constitucional y los quiere hacer sus cómplices. Ustedes saben que tenemos las pruebas irrefutables de la victoria del informe del Centro Carteles Demoledor sobre las condiciones y el resultado electoral, mientras Maduro intenta fabricar unos resultados, cuando además el lapso legal para la publicación de los mismos ha vencido miembros de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales atiendan sus deberes institucionales. No repriman al pueblo. Acompáñenlo igualmente. Les pedimos a todos los venezolanos que tienen madres-padres, hijos, hermanos, parejas, que son miembros de la Fuerza Armada Nacional o funcionarios policiales que les exijan no reprimir, que desconozcan órdenes ilegales y que reconozcan la soberanía popular expresada en los votos. El domingo 28 de julio, el nuevo gobierno de la República, electo democráticamente por el pueblo venezolano, ofrece garantías a quienes cumplan. Con su deber constitucional, asimismo, destaca que no habrá impunidad. Este es un compromiso que asumimos con cada uno de los venezolanos. Nosotros ganamos esta elección sin discusión. Algunas fue una avalancha electoral llena de energía y con una organización ciudadana admirable, pacífica, democrática y con resultados irreversibles. Ahora nos corresponde a todos respetar la voz del pueblo. Procede de inmediato la proclamación de Edmundo González Urrutia como presidente-presidente electo de la República. Y con esto, básicamente, lo que hace María Corina Machado es hacer un llamado hacia la transición a la democracia. Le está pidiendo como primer paso a las Fuerzas Armadas de Venezuela que se sumen al pueblo que desconozcan las órdenes de Nicolás Maduro y les advierte que ellos no están bajo el amparo, que si gozan del que si gozan. Los grandes militares, como Vladimir Padrino y otros de alta jerarquía, que se benefician y se privilegian de represivas del régimen cambio. Los militares de menor ram, sometidos bajo condiciones bastante indignas y bajo malos tratos. Y les dice a la población y también hace un llamado a las familias de estos militares para que hagan conciencia en ellos y que decidan finalmente cumplir con su deber constitucional que es proteger a la población y no a un dictador. Para nosotros, esto es un llamado, oficial de María Corina Machado, a iniciar ese proceso de transición. Y como primer, ella pide a las Fuerzas Armadas atender a un nuevo gobierno, dice al presidente electo Edmundo González y promete que para los funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas, que el llamado ahora simplemente va a traer consideraciones, aunque no va a traer impunidad. Pero sí se va a considerar el hecho de que ellos ahora asuman a este nuevo gobierno como legítimo el gobierno de Edmundo González Urrutia, que es precisamente quien firma este comunicado bajo ese título, presidente electo de Venezuela, y al lado también está la firma de María Corina Machado como líder de las Fuerzas Democráticas del país. Es la información que tenemos que compartirles ahora. Entonces, María Corina, Machado pocas palabras está dando un paso hacia ese proceso de transición. Dice que el gobierno electo de la República es el que encabeza González Urrutia y hace un llamado a las Fuerzas Armadas para que lo acompañen y abandonen a Nicolás Maduro. Gracias por su sintonía y siempre llamado a suscribirse para que usted nos permita seguir generando más contenido audiovisual. Soy Jesús Guzmán. Hasta la próxima.